Padre, ¿a qué me paguen? Aquí nadie te debe nada. En estas tierras no nos gustan los abigeos. ¿De qué habla usted? Nosotros somos gente de campo. Hombres honrados y trabajadores. Pues las pruebas dicen lo contrario. Pero yo puedo ayudarte. Aunque don Simón se haya portado mal conmigo. Lo hago por ti. Véndeme tus tierras. Y vete lejos de aquí. Ya nadie te quiere. ¿Qué debería de largarse es usted? Porque usted es un maldito gringo advenedizo. Aquí yo estoy en mi casa. ¿Qué le hace pensar que le venderé mis tierras después de que mi padre se cansó de negárselas? ¿Qué se cree? Eres igual de terco que tu padre. Váyase, aldeano. Si es que lo soporta, pinche viejo tullido. ¡Chico! ¡No! 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 No dejes de venir a verme, ¿eh? Bebé, no tienes que venir a verlo el martes. Sí, pero... Y no venga solita. Gracias, doctora.